Yo veo que hay muchas químicas que se gustan, pero obviamente no hay un futuro. ¿Es cierto? ¿Es cierto? No, es una relación que no hay un futuro. Que es algo de acá, de acá, pero que pues que se gustan, claro. Están tragaditos, están tragaditos. ¿Qué cosa? ¿De quién hablamos? ¿Es que opinan? Manta linda, de ellos dos, que se gustan. El código galáctico serpiente. Ah, pensé que era tu código. ¿Y este código? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Es un niño, lo estoy viendo cada vez más niño. Es un niño, y ella es una señora, una mujer. Al principio, pero ya se está viendo como es. Pero es un niño que es rico para comer. Chao. No, a mí con esto me gustaría más coqueteo, que me regale una rosa. Aunque él es... Es un niño, lo estoy viendo tan bien. Él es como seco. Él es seco, pero le encanta criticar. Yo no sé, me ha tocado mirarlo, ponerme seria, porque... Pero eso aparte. Pero él es seco. Mira que está atragadito, está atragadito, está atragadito, está atragadito. Ay, gracias, que no me da la gracia, que yo sí te lo doy, no sé qué. Y él es como... No, yo creo que la busca de vez en cuando, claro. Viene acá al cuarto, se quita los zapatos, se arrunchan, delicioso. Se arrunchan, delicioso. Bailan, no sé, están atragaditos, sabroso. Mira, Sandra dice que... Están atragaditos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Lo único, lo único. Mira, es que la cama grande, yo la quería. Ya, yo también. Y no sé, no sé si se sabe más. Si afuera puede o no, puede sí o puede no. Claro. Entonces, obvio. Pero es que puede ser real. Pero afuera tiene que tener un cierre. Acá no, acá no. Ellos no van a hacer nada acá. No, no creo. No creo. ¿Quién iba a pensar, no? Las parejitas que se armaron. Que Viviana y Colotauro dicen súper encarretadas. Pero mira. Se dan los besos más grandes. Ricos. Se dan los besos más ricos. Se dan los besos más ricos. Se dan entregados allá. Ah, no, ellos sí. Sí, son maris y mujeres. Y eso estoy seguro que de fuera va. Sí, ojalá. Ay, me encanta. Colotauro es muy lindo. Es que Colotauro. ¿Cómo sabes? Mami. Mami. Lo matió ahí en el baño. Yo quedé hasta aterrada. Yo no lo podía creer. Y eso era un... ¿Tú lo viste? De hecho, tú y yo. Mami, estábamos yo con Natalia allá adentro. Y él estaba bailando, meneando. Y aquello hacía pam, 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 pam. Ah, pero con la toalla por encima. Mamita, pero si me ve. Si ha sido dormido. Un kilo. Completo. Ustedes no lo vieron el día que hicieron la fiesta de Nequetá. Cuando hicieron la fiesta de Nequetá. Es que se puso ese enterizo. Esa vaina se le veía así. No, no se me ocurre. Y una cabezota. Claro que sí. Ahora de una mujer. Pero es que aquello era inevitable no verlo. No, pero lo que está diciendo José es que el día de la fiesta. Ese día yo... Y como todos teníamos enterizos apretados, ¿te acuerdas? ¿Tú sabes con qué me tocó disimular? Con Miguel. Ay, si no lo viste, ¿no? Que Miguel tenía de esa vez. A mí me mostró el c***. No. ¿Qué? En el traje galáctico. Se le veía el traje galáctico verde, ¿no? En el duende verde se le veía. Y eso es para ver. Sí, qué c***. Quizá yo en qué andaba pensando. Bueno, porque resulta que las chicas de la casa y hay gente... Bueno, la gente en la casa está hablando que aquí está jugando de... Bueno, que ya saben, pero... Que porque están notando que él está con Sandra y me está coqueteando a mí. Y que es evidente que todo el mundo lo sabe, lo ve y lo habla. A mí no me ha llegado, a mí no me ha llegado ese código. ¿No? No. Porque ya tú lo sabes. Bueno, no es completo, pero tú sabes algo. Que hable lo que hablen, que digan lo que digan. Tú ya sabes que él está parchado con él y tú no vas a quedar ahí como... Que él te busque. La coqueta. Sí, tú no lo busques. Sí, él te busca. No, no. No, no. Esa vera le coqueteó. Tú muy. No puede evitarlo. Sí, obvio. No puede evitarlo. Y me encanta que lo haga. No puede evitarlo. Y me encanta que lo haga porque lo hace él, no lo hace Issa. Pero bueno. A mí me huele a algo. A pan, a perro. ¿A perro? ¿A perro? Ay, no, calma. Es que sí huele muchos pancakes. ¿Sí? Ah, sí. Culotaguro hace unos pancakes espectaculares. ¿En serio? Uf. Ricos. Me atraganté panqueques. Ay, c***. Ay, sí. ¿Qué pasa? Ay, buá, ni ni mía. Ay, guá. Ay, ya acaba la paja. Ay, una cosa así energética. Ay, una cosa así energética. Ay, sí. Sí. Ay, sí. Ay, mañana nominación. Ay, sí, ¿no? Ah, no, ya yo estoy nominada. Ya yo me quité. Ah, sí. Estás nominada, pero... Ya me lo quité. Pero puedes nominar. Marta no puede nominar, pero la puede nominar. O sea, que va a haber 15 votos. Porque somos 18, ¿verdad? O sea, vamos a nominar a alguien de la casa. Somos 15 los que nominamos. Menos tres que no podemos. Hay tres que no pueden nominar por lo del congelado. O sea, serían 15 votos. 15. No, 14, porque Julián tampoco puede. No, Julián puede, sí. Sí, Julián, hace una votación directa. Nomina dos. ¿Cuántos somos en cada quita? Mañana hay que ponerse linda, ¿cierto? Porque no puedo nominar. Aquí entre nosotros del cielo real. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco somos en el cielo real. ¿Contra? Fuemos los que quedamos. No, pero, a ver. Juan la oyen en el confesionario. O sea, que uno de los tres va a quedar. ¿Por qué? No, no necesariamente. Claro, pues. Ah, obvio. Claro, uno de los tres quedó. Pero no se pueden poner que acudar un techo y no sabemos. Sí, obvio, no sabemos. Juan la oyen en el confesionario. Dijo que él era cielo. ¿Por qué? Así es. Hoy en la reunión. Nosotros vamos a ir en una reunión. Espero que sí. Él dijo así como, yo soy cielo. Cuando intentábamos hablar de las diferencias y los grupos, no sé qué, él se mantuvo siempre así como. Muy callado. Aquí en la audiencia sentía su vibración. Un código galáctico. Un código galáctico. O sea, que él tiene su corazón. Nos recibimos, ¿sabes qué? Un código galáctico. No, código galáctico y otra vez la nave quedó así. Mira. ¿Y de qué es el código? ¿Sobre qué? ¿Y esto? ¿El resto? Ah, qué da así. ¿Sobre qué es el código? ¿Me puede contar? ¿Y después? Este por telepatía, código galáctico. Si llamó a Trina, quedó así. ¿Qué sería? Más veces ríes sola. ¿Qué sería? ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya. Ya. Ya.